Arístate mujer y asómate al balcón, que la tona te viene a cantar. Monta hermosa mi amor, que linda vas a estar, cuando te cante al pie de tu balcón. Hasta pronto mi amor, me tengo ya que ir, y aunque no creas, tenemos que estudiar. ¡Mentira! Pero de unos que somos, los universitarios, pero de unos, de unos, de unos que somos. Y a los que bonitos, cuando están bailaditos, y es que somos los unos de los tres. Tendremos en él. La tonada estuvo en Lima, seis días, y no probó el pisco, ni el sol. Y el aplauso, espontáneo. El público es por el otro. Aquí lo conocemos. El mestre está en el este. Bueno, y entre tantas actitudes, algo se nos ha olvidado. Quien sea que no nos hemos presentado. Para responder a este interrogante, le responderemos al instante. Somos artículos para damas, rebotados de galantería, buen humor y vitalidad. Dotados y forzados en el arte del buen fiscal y del buen amante. En el buen fumé, y oígase muy bien en el buen bebé. Definitivamente. Era siempre italia y extraordinaria, una universitaria, con linaje y tradición. Su romance es la canción. Porque donde vayas o en donde estés, piensa siempre en nosotros, mujeres. Piensa en la tuna. De la Universidad de Santa Fe. ¡Gracias! La mejor tuna de toda la ciudad. La única. Bueno, podríamos también... Las mejores tiernas de Bucaramanga. Definitivamente. Las más económicas. Si no, las más económicas del mercado. Las más elásticas también. Bueno, queremos dar un agradecimiento a nuestro Club de Fals. El cual está comportado exclusivamente por mujeres. Mi mamá, mi tía, te mando saludos para ellas. Las quiero mucho por Campis. Novias. Exnovias. Amigas. Campis, muy bueno. Somos amigos especiales. Exesposas. Bueno. Exnovias. Futuras exnovias. Futuras exnovias. La mejor universidad del país. Lo tenemos todos, muchachos, niñas. Todo lo que hemos hecho hoy es para ustedes, con muchísimo cariño. El esfuerzo de todo el personal directivo, funcionarios en general de la universidad, los profesores, ha sido con el mayor de los gustos. Hoy todo el día hemos trabajado con el corazón en la mano para ustedes. Esta fiesta, esta feria que hemos vivido en el día de hoy, bien vivida por ustedes, era para demostrarles nuestro cariño, nuestro respeto y decirles que estamos muy contentos de tenerlos nuevamente este semestre aquí en la universidad. Un aplauso bien fuerte para ustedes, los estudiantes de la universidad. Yo voy por allí, donde están los fundadores de la universidad. Doctor Fernando Vargas Mendoza, doctora Omairanelli Buitrago, ¿me quieren acompañar aquí en la tarima, por favor? ¿Quieren venir, por favor? Para que, por favor, usted nos presente a una persona que recién se ha vinculado con la institución a la cual hemos recibido con muchísimo cariño también aquí en la universidad. Doctor Fernando Vargas Mendoza, pues, ese señor que viene por acá, el doctor Fernando Vargas Mendoza, nos enseñó que esta es la gran familia UDES. Démosle un aplauso a la gran familia UDES. Un gusto por nuestros estudiantes. Doctor Fernando Vargas. ¿Ya se alista la banda rock de la universidad? Doctor Fernando, aquí están sus hijos, los hijos de esta gran familia UDES. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muy bien, en primer lugar, un saludo especialísimo para todos ustedes. Nos sentimos muy felices, muy contentos de compartir con esta gran familia UDES en este día de los estudiantes de la universidad. Queremos saludar a los profesores, a los directivos, a los funcionarios y especialmente a los estudiantes, que es la razón de ser de la universidad. Hoy tenemos un personaje muy importante acá con nosotros. Ustedes saben que hace muy pocos meses, hace unos dos meses y medio, que, infortunadamente, se nos fue el doctor Rafael Serrano Sarmiento, que fue nuestro rector por muchos años. El doctor Rafael, un gran personaje, un gran hombre, un gran colombiano, que ocupó los cargos más importantes de la educación en Colombia. El doctor Rafael Serrano fue miembro de la Junta Directiva del ICFES, fue miembro del Consejo Nacional de Acreditación, fue rector de la Universidad Industrial de Santander por muchos años y rector de la Universidad de Santander UDES por muchos años. Pero así es la vida, infortunadamente se nos fue, lo sentimos muchísimo, la universidad le debe inmensamente todo el desarrollo que hoy en la UDES se le debe principalmente a esa gestión de ese gran hombre que fue nuestro querido rector, el doctor Rafael Serrano Sarmiento. Pero la vida continúa, la vida continúa, el consejo directivo de la universidad se puso juiciosamente a escoger quién podía suceder al doctor Rafael Serrano Sarmiento en la rectoría. Entonces, empezamos a revisar, a estudiar las hojas de vida de las personas más importantes de Colombia en educación. Miramos personajes de talla nacional y cuando hicimos la selección de los 10 personajes más importantes de Colombia en educación, encontramos que ocupó el primer lugar el doctor Jaime Restrepo Cuartas. El doctor Jaime Restrepo fue rector de la Universidad de Antioquia por muchos años. El doctor Jaime Restrepo fue el primer médico en Colombia que trabajó, en trasplantes, o un científico mejor de la medicina, en trasplantes de corazón, de hígado, de riñón. El doctor Jaime Restrepo, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, dada su amistad personal, su relación que tiene con él, lo designó director nacional de conciencias. Él hasta hace dos meses era el director nacional de conciencias. Fue quien impulsó todo ese gran desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia. Gracias al doctor Jaime Restrepo, es que hoy las universidades colombianas pueden impulsar proyectos serios de investigación científica con el apoyo de los recursos de las regalías del petróleo. Él fue quien estructuró esta gran entidad que se llama Conciencias. Pues, imagínense ustedes, mis queridos estudiantes y profesores, que hace cerca de dos meses lo visité en su despacho, en Conciencias, en Bogotá. Y le dije, doctor Jaime, vengo a informarle que la Junta Directiva de la Universidad quiere que usted sea el nuevo rector de la Universidad de Santander. El doctor Jaime dijo, bueno, yo soy el director de conciencias, yo no puedo renunciar porque tengo un gran compromiso con el país, con el presidente, con el gobierno. Pues, yo le planteé, le dije, doctor Jaime, se nos fue el doctor Rafael Serrano Sarmiento y como un homenaje a ese gran hombre, a ese gran rector, que fue el doctor Rafael, queremos que usted sea quien lo suceda. La Universidad de Santander es una universidad ya de carácter nacional. Esta, querida universidad, esta universidad que la llevamos en el corazón, ya está en 350 municipios colombianos. Es una universidad que tiene sus sedes en Cúcuta, en Valledupar, en Bogotá. Esta universidad tiene que ser una universidad donde preste sus servicios a lo largo y ancho del país. La universidad también tiene que incursionar fuertemente en la investigación científica. Tiene que ser una universidad con un alto perfil investigativo. Por eso, esta noche, nos sentimos muy honrados, muy complacidos, muy contentos, la gran familia UDES, de tener acá al hombre más importante de la educación en Colombia, el doctor Jaime Restrepo, nuestro rector de la Universidad de Santander. Doctor Jaime, le damos la bienvenida, nuestro afecto caluroso. Queremos decirle, doctor Jaime Restrepo, que a partir de ahora, usted es miembro de la gran familia UDES, que vamos a trabajar todos para que usted logre los objetivos que se ha propuesto. todos nosotros, los empleados, los directivos, los profesores, los estudiantes, vamos a apoyarlo para que esta universidad sea la gran universidad de los colombianos, la Universidad de Santander. Doctor Jaime, le cedo la palabra para que usted salude a la comunidad estudiantil de la UDES. Bienvenido. Muy buenas noches a todos, un saludo muy especial, por supuesto, al doctor Fernando Vargas, a su señora esposa, a las directivas de la UDES, a todos los profesores, trabajadores, estudiantes de la universidad. Realmente, llegar a la UDES es como llegar a mi casa porque, por un lado, he estado toda la vida en la academia, 25 años como profesor de la Universidad de Antioquia, luego rector de ella, y ahora volver a la universidad es como volver a las entrañas, a las cosas que yo más quiero en la vida, que es todo el modelo educativo del país. Y qué bueno llegar a una región tan acogedora, una región donde tengo entrañables amigos, desde que era profesor de la Universidad de Antioquia, muchos profesores de Santander fueron mis alumnos en la universidad, de tal manera que conservo un gran aprecio y un cariño por esta región. Llegar a ella es como sentirme en mi propia casa, y vengo con un gran entusiasmo de buscar que con el apoyo de todos ustedes, profesores, estudiantes, directivas, realmente hagamos de esta universidad una universidad muy sólida, una universidad fuerte en investigación, una universidad acreditada en alta calidad, no solamente sus programas, sino institucionalmente, y además una universidad con un gran prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy es un día de fiesta, es el día de ustedes, yo lo único que les digo es, cuenten conmigo, yo quiero contar también con ustedes. Mil gracias a todos. Miren lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Esta es la murga de Panamá, esta es la murga de Panamá. Miren lo que tengo aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy quiero amanecer tomándome unos tragos al rey llamo con el alma por ella pero qué voy a hacer si el polvo está muy caro me toca seguir metiendo para esperar palco de pies ¡¿Para qué?! ¡¡¡¡Campo!! Pobrecita gitana venga flor de la mera déjame cantarle a tu vela y cantar el cuerpo sabrá deja de cantarle a tu vela Y acá está, Él está, Él está, Él está, ¡Gracias! 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 Sí, porque hablé con... hablé con... ...el jefe, pero... ...el hermano tiene cabeza apagada porque aquí... ...no es la que acaba de... Ahí está, ahí está el lado mío. Me pensé yo que... ...que había estado mirando los tu dedos. Que había estado mirando los tu dedos. Pero es sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque... ...mientras te pego por ti... ...ya morrán y no puedo seguir así. Sí, la banda de rock de la universidad. Bueno, por favor. Ah, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Oh, bueno! Perdón, perdón. ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno. Estoy... Me robaron el bolsillo. Gracias, pupi. Estoy muy contento de venir aquí a la inauguración de esta nueva whiskería. Mañana... Perdón, perdón. Es que como vi tanta vieja buena. Cualquiera se equivoque a mi hijo del pato bajándose de la gallina. Para que siempre... Estoy... Estoy... Estoy muy contento de venir aquí a... a la reunión de... perdón, perdón. Ya me acordó, de solito. ¡Gracias!